hola amigos y amigas el día de hoy estamos invitando a quien guste ayudarnos a crear este vídeo es un vídeo muy simple en el que mostramos cómo utilizar la página de vainilla punto club que es vainilla punto club son diseños lencería pijamas mexicanos todo está hecho en méxico por varias diseñadoras ahorita solamente hay una pero vamos a buscar que se incluyan más diseñadoras que ya tenemos en mente que ya tenemos en la lista para este diciembre entonces las personas que nos van a ayudar con el vídeo nos van a ayudar con su voz buscamos una voz femenina no yo hablando aquí una chica que sea alegre que sea que sepa resumir las cosas decir las cosas bien será decir las cosas atractivas va a ser el vídeo bien vaya en lo que gusta aportar si es solamente su voz si va a ser como modelo este como ella guste también estamos buscando diseñadoras y vendedoras de hecho a las personas que hagan el vídeo se pueden incluir podemos incluir un cupón de descuento que cuando tus espectadoras vean tu vídeo en el canal que tú lo pongas y con tu cupón pues ya con esas compras ya vas a estar generando tus ingresos si te interesa tienes que crearte la cuenta así como están viendo en pantalla y después ir a donde dice equipo de ventas ahí va a ver una sección en la que es para registrarse como asociada de ventas ya con esa con ese registro ahí entre las preguntas se preguntaría si quieres hacer vídeos y sobre los cupones etcétera ya te mandaremos por correo los cupones como utilizarlos y todo todo el rollo toda la información completa bueno y a quien gusta agregarse estamos con los brazos abiertos esperando su ayuda este buscando pues más perfiles femeninos yo este pues obviamente yo soy el que haga la página es un encargo lo técnico de editar los vídeos esos gifs que están ahí cosas así webs ediciones sencillas en este vídeo cosas así la diseñadora pues es lucía y pues estamos buscando otras diseñadoras vendedoras costureras ya verán ya verán bueno muchas gracias por ver el vídeo y esperamos sus propuestas pueden mandarlas por el comentario o en el misma en mi página web este solamente contacto nos hay está el medio de contacto en la página web y pueden hablar por whatsapp messenger como ustedes gusten y yo yo sé que digo no pues nada más hago la página pero pues si este implica muchísimas cosas que tanto estoy aprendiendo como re estudiando través de nuevo estudiando otra vez este pues es complicado estar manejando el página si requiere bastante es bastante tiempo más que nada eso tiempo de estar generando contenido estar configurando volviendo configurar porque suceden infinidades de cosas estar al tanto de las nuevas actualizaciones aprender código etcétera entonces realmente me lo que más me gusta yo no tendría ningún problema si un diseñador gráfico viene con nosotros y nos quiere apoyar mucho mejor porque nos ayudaría bastante en todo si un diseñador web se quiere incluir con nosotros mucho mejor este a mí pues siempre me gustaría seguir contribuyendo a este proyecto ya que siento que estuve ahí desde el inicio pero pues la realidad es que está esta idea todo esto ya lo tenía lucía desde hace tiempo solamente que el rollo de la página web pues ya fue un invento mío un hechizo y mío otra cosita si tienes una boutique si eres diseñadora también me ofrezco yo además de crear esta página también te puedo bueno desde incluirte integrarte como una marca team vainilla punto club para que también accedas a los mismos métodos de venta que nosotros tenemos y que no tengas que complicarte este estudiando como lo hacen otras personas para luego replicarlo sino que ya te puedes incluir con nosotros y obtener tu beneficio el mismo exacto que obtienes por venderlo en tu boutique vaya nosotros no buscamos quitarte tu parte sino al contrario queremos que las diseñadoras que se vayan incluyendo venía punto club pues puedan mantener esa labor que puedan mantener ese trabajo como diseñadores y pues queremos ser tener un alcance mucho mayor del que ya tenemos solamente lo podemos lograr pues con la ayuda de clientes de las personas a las que les guste en su trabajo me incluyo no este pues sí este ya no tengo nada más que decir bueno muchas gracias por ver el vídeo por favor denle like si creen que merece la pena que alguien lo vea y si gustan compartírselo a la persona que ustedes creen que debería llegar a este vídeo sería un favorzote no sólo para mí sino para ellos este pues encontrar una forma no de trabajar juntos bueno muchas gracias